Soy tipo 11 Estamos en vuelta en Erika tipo 11 Y bueno, para Grevis Vázquez medir casi 2 metros de altura Ya de grande, pues eso Y su talento deportivo fue lo mejor que le pudo haber pasado Porque hoy en día integra las filas de la NBA Claro, de pequeño ser tan alto le trajo ciertas limitaciones Para llevar una vida totalmente feliz Grevis Vázquez, gracias a su altura No cabía en ciertos sitios dispuestos para los niños Y nosotros acá en Erika tipo 11 Consideramos un deber patrio Reconciliar a Grevis Vázquez con ese niño que lleva adentro Eso fue lo que hicimos Bueno Grevis, te traje a este lugar Porque yo sé que tú de chiquito, por tu altura Hubo muchos lugares donde no pudiste entrar Donde no te pudiste montar Porque no cabías Y yo dije, bueno, ¿cómo hago a Grevis feliz en Erika tipo 11? Bueno, pues aquí, ¿tienes los ojos cerrados? Sí, claro ¿Estás seguro? Pero dime, ¿por dónde vamos? ¿Tienes miedo? Sí No, pero ¿por qué hoy tienes miedo? ¿Por dónde vamos? Grevis, qué alegría Mira, todo esto para ti es un estacionamiento de carros nuevos y usados Y además, mira, no tenemos que pagar Porque sabes que ahorita los teléfonos están súper caras, ¿no? Sí, guau, no mal Sí, bueno, elige el carro que más te guste, Grevis, es tu día Me gusta este Me parece muy bien porque es el único donde cabías Mira, y tú eres segundo piloto, ¿no? En los Hornets, ¿no? Ahorita, ahorita sí, ahorita sí Pero en un tiempo muy cercano creo que voy a ser un piloto abridor en mi equipo Con los Hornets, los niños, los Hornets, y bueno, vamos a ver qué pasa ¿Piloto abridor, se dice? Sí O sea, sería como un primer piloto Un primer piloto Pero aquí no, porque te veo bien atrás, ¿ahí? ¡Te veo bien atrás, Grevis! ¡Te veo bien atrás, Grevis! ¡Te veo bien atrás, lo motorizado, me va a pasar! ¡Aaaah! ¡El carro está recalentado! ¡Aaah! Perdón Grevis, ¿tú de verdad manejas tan lento? Yo manejo precavida No, vale, Grevis nos agarró la cola Toca corneta ¡Qué fastidio! ¡Vale, muévanse! ¡Qué broma, vale! ¡Dale, dale! Nos agarra cola de todas partes, Grevis Esto, mira, no escapamos de nada, ¿vale? ¿Sí? Es una cosa increíble ¿Tú agarras cola allá en New Orleans? Siempre, siempre agarro cola, qué fastidio las colas ¡Qué broma! ¿Y venden papitas en las colas? No, no Tú no puedes comer eso, ¿verdad? No, 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 porque no lo pueda comer, no lo venden Que se queda una botellita de agua, porque tú sabes, el solazo, la cola ¡Qué fuerte, vale! Vete por el lombrillo, Grevis, por favor De aquí no vamos a pasarme, disculpa, yo sé que tú no lo haces a New Orleans Esos dos tampoco, pero es que hay mucha cola No, no, pero hay que... Sí Menos mal que no hay motos, ¿eh? ¿No? Sí, yo creo Sí Oye, yo no quepo aquí, pero... ¡Ay! Perdón, señora ¡Ay! Perdón, ay, perdón Señoras, un poquito para allá, señora, por favor Sí, gracias, que vengo con Grevis, vas, ¿qué? ¡Que lo jóvenes! ¿Estás cómodo en ese carro? Sí, vas, tengo una nave ¿Cuánto calzas tú, Grevis? Cuarenta y ocho ¿Cuarenta y ocho y bastante lento? Jeje Bueno, pero es que no, no Te lo hago contigo ¿No te puedo apoyar así? A ver, pon los pies ahí Ok, voy ¡Vamos, Grevis! ¡Vamos, Grevis! ¡Dobla, dobla! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos a tener que llamar tránsito! ¡Dos! ¡Uno! Mira, Grevis, ¿cómo ves la Vinoquinto? ¿Qué tal es el equipo? Me dijeron que Pepito Romero ¿Qué tal es el equipo? ¡Ah! ¡Viste! No te ríes Sí, Pepito es un compañero del equipo mío Estamos bien La Vinoquinto está bien Estamos un equipo joven Tenemos mucho camino por recorrer Y tenemos que mantenernos unidos ¿Joven como yo? Cinco Cuatro Tres Dos Uno El Poliorita es una de las mejores instalaciones de Sudamérica y Centroamérica ¡Qué bueno! Los camerinos excelentes Yo en el baño en los hombres una vez escribí Erika estuvo aquí ¿No lo viste? ¿Sabes qué? Sí, lo vi ¿No lo borraron? No, no lo han borrado Es que eres famosa La gente, la gente, la gente Saberé Yo sabía, ese fue un concierto de las Flans que me colié Sí A ver si la pueden lanzar de ahí, pues ¿Te lo ganaste de broma? ¡Ah! ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Woo! De tres ¡Ayúdame que no me puedo levantar! No, levántate tú que es deportista ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡Otro! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a otro juego! ¡No, aquí! ¡Otra vez! ¡No cabemos ahí, Greivis! ¡No te hagas el que cabe! ¡No te hagas ahí! ¡Greivis! 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 ¿Dónde está Greivis? ¿Tú no has visto a Greivis? ¿No? ¿No está ahí? ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Greivis! A veces metió el muchacho ¡Ay! ¡Dios mío! Aquí no hay nadie Esta casa por casa no está resultando ¡Greivis! ¡Greivis Josué! ¡Greivis Josué! ¿Dónde te metiste? ¡Greivis! 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 ¡Ay! ¡Otra vez no! ¡Greivis Josué! ¡Por Dios! ¿Qué le voy a decir? ¡Yo arrané el rincón! ¡Ay! ¡Yo no sé qué decirle ahora! ¿Quién llama el 0-300-NMA? ¡Ay! ¡No sé qué hacer! ¡Greivis! ¡Oye! ¡Vale! ¡Pero es que no se puede contigo chico! ¡Esta gente tan alta! ¡Vale! 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 ¡Pero bueno! ¡Greivis! ¿Cómo te...? ¡Aguántate! ¡Ya! ¡No me puedo montar! ¡Si está casi todo deforme ese colchón! ¿Para qué importa? ¡Pero vamos a irnos! ¡Anda! ¡Estamos en un parque! ¡No! ¡Me gusta el parque! ¡Ay! ¡Yo sé que te gusta el parque! ¡Pero no sabía que te iba a gustar tanto! ¡Me encanta! ¡Greivis! ¡Vale! ¡Vamos! ¡No me gusta el parque! ¡No te me vuelvas a esconder así! ¡Te estás poniendo tremendo! ¿Sabes? ¡Te has ponido tremendo! ¡No! 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 ¡No te quieres ir! ¡No! ¡No! ¡Me quiero quedar aquí! ¡Me voy! ¡No! ¡Me voy! ¡Te dejo tus zapatos aquí y me voy! ¡Yo me quedo! ¡Ah! Bueno allá tú! ¡Allá tú! ¡Yo me quedo! ¡Erika! ¡Erika! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Ah! Viste, para que aprendas. Para que aprendas. Bájate solo. ¿Te vas a ir? No, no quiero. Anda, anda, Greivis. Quiero un albón de azúcar. ¿Pero por qué te vas a poner así ahora? Tú eres un niño grande que vive solo en New Orleans y todas estas cosas. Pero me gusta el parque y quiero un albón de azúcar. No, no te voy a dar el albón de azúcar. ¿Por qué no? Por favor. No. Sí. Por favor. Por favor. Por favor. ¿La pasaste bien? Por fin. Por fin.